Igualdad y libertad. Por Norberto Bobbio. 30. 2. Libertad. 9. ¿Cuál es la verdadera libertad? No considerar que la libertad como autodeterminación es un atributo de la voluntad y no de la acción, y que, como tal, se distingue de la libertad como no impedimento y no constricción, conduce a menudo a la vana discusión sobre cuál de las dos es la verdadera libertad, o bien la libertad buena, digna de perseguirse cuando no existe y de defenderse cuando existe. La lección de Constant, según la cual la libertad verdadera buena es solamente la segunda, mientras que la primera es para el individuo justamente lo opuesto, ha sido menudo seguida y repetida también por escrituras recientes, con el acostumbrado argumento de que, si la verdadera libertad es ausencia de constricción, no se ve cómo puede llamarse libertad a una situación en la que hay constricciones, aunque sea de uno sobre sí mismo, de ahí que la así llamada libertad positiva sería lo contrario de la libertad, y por tanto, si la libertad es un bien, la libertad positiva, no siendo un bien, no habría de promoverse. Una objeción de este tipo deriva precisamente de no tener en cuenta que la libertad positiva califica no la acción humana, sino la voluntad, y que lo que puede valer para la acción no se dice que valga también para la voluntad. En efecto, lo que hace que una acción no sea libre es un impedimento o una constricción, mientras que lo que hace que una voluntad no sea libre es el hecho de que la guíe o dirija un sujeto distinto del sujeto del querer, es decir, el hecho de que se la heteroguíe o heterodirija. En los asuntos de la acción, la no libertad se presenta bajo la forma de algún tipo de no mía, cuyo contrario es la situación de a no mía, en la que consiste precisamente la libertad negativa. En los asuntos de la voluntad, la libertad se presenta bajo la forma de heteronomía, cuyo contrario es la autonomía, en la que consiste precisamente la libertad positiva. Mientras que una situación de libertad negativa es correcto decir que yo puedo, en el sentido de que me es lícito, llevar a cabo una determinada acción, en una situación de libertad positiva no sólo no es correcto, sino que no tendría sentido alguno decir que, en el sentido de que me es lícito, quiero. Lo que sirve para reafirmar que para poder decir que una acción es libre, basta con el hecho negativo de que no se impida o constriña, para que pueda decirse que la voluntad es libre, es necesario no ya el hecho negativo de que no se determine una voluntad no determinada, sería una voluntad inexistente, sino el hecho positivo de que se autodetermine. Si existe una dificultad respecto de la libertad positiva, no está tanto en entender correctamente el significado de la expresión y en encontrar el criterio exacto de distinción de la libertad negativa, cuanto en identificar el momento en que puede decirse que una voluntad se determina ella misma. En filosofía se recurre generalmente a la distinción entre dos diferentes yo, uno más profundo, el verdadero yo, y uno más superficial, o yo aparente y ficticio, entre el yo racional y el yo instintivo, y se considera libre la voluntad que obedece al primero antes que al segundo. En la teoría política se recurre a la distinción entre voluntad colectiva o general, usando la expresión russoniana, que será la verdadera voluntad del cuerpo social y voluntad individual, es decir, la de ciudadanos singulares tomados individualmente. Y se considera libre la voluntad que también en este caso obedece a la primera y no a la segunda, lo cual explica la larga serie de definiciones de la libertad positiva como obediencia a las leyes, ya que las leyes son, o se presume que sean, la más alta y clara expresión de la voluntad colectiva, o, sin más, como obediencia a la voluntad del Estado, allí donde el Estado se ha elevado, como sucede en toda la corriente del hegelianismo político. La objeción de los partidarios de la libertad negativa, según los cuales la libertad positiva se define en términos de obediencia, esto es, para quienes valoran exclusivamente la libertad negativa, en términos de no libertad, no considera la necesidad de tener en cuenta la diferencia entre obediencia a otros y obediencia a sí mismo. Se podrá discutir la oportunidad de llamar con el mismo término libertad dos situaciones distintas, distintas, una definida en términos de no impedimento y no constricción, y la otra en términos de obediencia, que parecen situaciones contradictorias, pero no puede desconocerse la validez de la distinción entre la obediencia a otros y la obediencia a sí mismo. Desde el momento en que nadie piensa poder eliminar la situación de obediencia, el problema de la libertad positiva es el de caracterizar, y prescriptivamente de proponer, la situación de obediencia en la cual aquel que obedece, obedezca a una norma lo más conforme posible a su misma voluntad, de modo que obedecer a la norma sea como obedecerse a sí mismo. La verdadera dificultad estriba, si acaso en identificar históricamente, y en proyectar prácticamente, una voluntad colectiva tal que las decisiones por ella tomadas hayan de asumirse como la máxima y mejor expresión de la voluntad de cada individuo, de modo que cada uno, obedeciendo a todos, por decirlo con Rousseau, no obedezca a nadie y sea libre como antes. Se trata, por lo demás, de una dificultad política, no de una dificultad conceptual. Que políticamente la libertad positiva como autodeterminación colectiva sea un ideal límite, no obsta para que sea un ideal continuamente propuesto y que sea lícito considerar un régimen tanto más deseable cuanto más se le acerque. ¡Gracias!